acá con los compañeros no hay mejor cuña que la del propio árbol hoy día ese refrán de nuestra abuela se aplicó en el partido de suiza con camerún el gol de suiza lo hace un camerunés que vive en suiza nacionalizado suiza en vele o en velo no me no me acuerdo bien el nombre pero decíamos con jerry cómo aplican los refranes y ahí está el mejor ejemplo no hay mejor cuña que la del propio árbol 13 minutos en uruguay corea del sur y el marcador se mantiene cero a cero y como todos los jueves mi querido abogado tenemos a jerry cucalón aquí nuestro comentarista nuestro comentarista de los días jueves con muchas cosas que conversar el bolo ya estaba temprano aquí enrique san martín ya tiene algún tiempo antes de primera hora acá me saludé con alberto y con verónica al salir y bueno pues don henry hay bastante que comentar quiere arrancar usted doctor cepeda estaba en el comentario como lo crónica de una muerte anunciada consejo de participación ciudadana se hizo una disección del lomo con huesos se enjuiciaron a cuatro y hoy está aplicando el derecho al pataleo de la vieja salamanca de la universidad de salamanca el presidente ulloa y sus compañeros como la ve henry y usted siempre ha sido un crítico de la injerencia de la función judicial en actos legislativos dos temas cómo fue la censura pertinente o no y cómo ve la injerencia o decisión de un juez con respecto a las acciones de el del congreso nacional buenos días ramiro buenos días con todos los amigos de la mesa de diálogo buenos días con todos los oyentes de y no 29 parto de premisas yo soy un crítico absoluto del consejo de participación ciudadana como entidad como órgano que de representativo del pueblo tiene poco o nada soy de los que creo que debe ser eliminado siguiendo los mecanismos legales pertinentes e inclusive ahora con la propuesta de enmienda que se hace para tratar en febrero del próximo año creo que va a ser una de las soluciones dos creo que el control político no tiene las mismas características del control jurisdiccional eso no lo digo yo lo dice el sentido común la historia y ahora recientes fallos del actual corte constitucional parecería pero es una verdad de perogrullo tercero es sostenido que el control político debió haberse hecho a los siete integrantes a todos sin excepción seguimos con los refranes todos cojean de la misma pata todos sin excepción alguna una vez que los hubiera llevado a todos en la interpelación pues podías porque evidentemente existió una mayoría no afecta a ciertos integrantes o consejos que está ahí viene la resolución que es política con esos antecedentes vamos a lo que sucedió el día viernes como bien dice ramiro una crónica anunciada en cuanto a los votos yo quiero precisar algo que sí me preocupa en cuanto al tema de los procedimientos pese a no estar acuerdo y pese que creo que salvaron a tres que para mí son peores que los cuatro pero por eso decía los siete este tema lo conozco de primera mano y quiero apelar a la memoria de ustedes a quienes nos están escuchando y siguiendo ustedes acuerdan cuando los periodos pasados decían que la comisión de fiscalización era la comisión del archivo cuando estaba la asambleísta carrión que hacía todo lo posible para que no pase nada y el negocio de todo el mundo negocio políticamente hablando era que no haya informes que no haya votaciones se ponen de acuerdo y quedaban empates no quedaban ni a favor ni en contra de la censura si ustedes le sumaban que la comisión de fiscalización era la única que tenía corona cuyos informes no vinculantes no iban al pleno así estaba la ley entonces morían en su seno hablando como abogados entonces ustedes acordarán el tema del juicio político al vicepresidente reglas quemaron el tiempo quemaron el tiempo y que más el tiempo hasta el día que él ya no era vicepresidente ya no lo puede enjuiciar como ex vicepresidente el tema del consejo de la dedicatura todos esos ejemplos que aquí los analizaron los criticaron los ciudadanos los criticaron motivó una reforma y yo soy uno de los autores de esa reforma por eso me conozco bastante bien el articulado veo que ahorita no lo han leído bien cuando no hay votación ya sea porque se ponen de acuerdo para empatar porque no alcanzan las medidas absolutas porque el presidente no lo pone en el orden del día el secretario se le olvida que se puso en la ley señores ustedes ponen los pareceres y los envían al pleno de la asamblea porque al final de cuentas quien tiene que tomar la decisión de que existe el juicio como tal es el pleno y después que haya el juicio ver si son sancionados o no al revés si mañana la comisión recomienda que haya el archivo que es una posición igual va al pleno y el pleno tiene que aprobar que haya el archivo que no haya nada y si mañana la comisión aprueba de que haya juicio va al pleno y se lo sustancia o sea se puso ya todos los escenarios posibles e inclusive se puso un artículo más que es el que ahora veo que nadie lee y pese a que estoy de acuerdo en que se hayan ido todos no es que quiero aparecer como que defiendo a lo actuado pero si le quiero decir que hay un antecedente hay un artículo que es el 142 aparte que todos los que he citado del 85 pero no es que el 142 si aparte ya sea porque el secretario se le viró la mano porque no había tinta porque se acabó el sistema porque las computadoras explotaron porque puede ser que se pongan de acuerdo en ni siquiera emitir el informe el parecer las actas porque no le envían porque están quemando tiempo porque ya saben lo que va a pasar sin preciso que yo estuve de acuerdo en el informe de la comisión extemporáneo porque se comieron el tiempo y aquí viene una crítica que nadie ha hecho tú no estás que critica por todo lado y nadie ve qué es lo que pasó en la comisión ya de que hayan ido los siete el artículo 142 establece señala que el pleno puede hacer una resolución para tratar el tema y que prosiga y que se le impongan sanciones a la comisión que no entregó a tiempo el informe e incluye fiscalización es decir todos estos articulados los pusimos para que no suceda lo que todos ustedes criticaron de que los juicios se perdían se morían ahora resulta ser que cuando nos interesa que lleven a los siete y más allá que había una mayoría por los cuatro pero es una realidad política resulta ser que el juicio no apareció y ese es el motivo por el cual los consejos dicen pero si me han jugado sin informe pero la ley establece que te pueden juzgar sin ese informe eso sí porque hay derecho a un debido proceso tienen que convocarlos con que cuál pasa a ser el informe porque tú tienes que saber de qué te están acusando políticamente porque no es penal está la demanda por original adjuntada y firmada por las asambleístas que se los han remitido o sea ahí te dice pues más allá que estemos no estemos de acuerdo o sea si explico que vamos a dibujar qué fue lo que pasó más allá que yo no esté de acuerdo con la decisión que sea crítico porque el argumento del presidente huyó a no es argumento la ley establece que el pleno puede artículo 142 puede hacerlo que omisión hubo entonces es que la omisión que eso es lo que hay que venir a analizar que nadie lo ha hecho es porque la comisión se comió los plazos porque la comisión no remite el informe a tiempo algunos dirán porque se olvidaron porque se le hace no sé pues la computadora se desconectó se cayó el internet o es que estaban quemando tiempo no sé eso tienen que investigar lo que están ahí pero hasta cuando pasa eso que no es que está malo cuando lo hace la señora carrion hace unos años o cuando lo hacen el grupo político que no nos gusta pero cuando los hacen los que son conocidos amigos que lo vamos a alcahuetear lo que les quiero decir es que la ley ahora establece cualquier tipo de fuga y que al final de cuentas el pleno no te da fuga el pleno no te da fuga ahora que esté de acuerdo o no con lo que hicieron y la votación esa es una discrecionalidad es un juicio de valor mis distinguidos amigos del cual yo soy crítico pero ahí no hay ninguna falla del procedimiento con que los convocan los convocan con la demanda original lo ideal sería yo comprendo y yo he sido fiscalizador lo ideal sería que me envíe la demanda los pareceres el informe donde me dicen el de mayoría eso es lo ideal pero vaya usted a preguntar por qué no lo hicieron y ojo el artículo dice que debe haber responsabilidades para la comisión que no lo hizo pero nadie lo hace y eso que insisto estuve de acuerdo en que la comisión llame a los siete más allá que lo hicieron es temporaneamente y cuando a ti se te agota el plazo sabes lo que hace las comisiones le piden ampliación entonces está en la ley entonces ya no hay un vacío lo que quiero reflexionar ante ustedes es que este ya no es un problema legal ya cubrimos todas las aristas para que no pase lo que antes criticamos pero antes estaba mal porque eran los otros y ahora sí entonces resulta ser que yo les voy a poner otro ejemplo entonces mañana simplemente yo me pongo acuerdo el presidente y el secretario de la comisión y no mando nada encima me tienen que aplaudir entonces la mejor forma ahorita de que no haya juicios políticos es que pierdo los papeles no es ganar sencillamente no remito por no presentación no es que ahora la ley y esto está en vigencia en 2021 fue la última reforma antes que nos hicimos fruto la experiencia de ocho años así hago señores les cuento otra anécdota la comisión de fiscalización era la única que no remitía su informe al pleno tenía corona nosotros cambiamos eso para que el pleno sea lo que mande a si ya dentro del pleno hay una mayoría que hace lo que a mí no me gusta señores ese ya es otro baile estamos yo sí quiero aclarar ese pese a que puedo ser crítico no creo que existió legalidad y segundo tú decías el tema jurisdiccional señores las garantías jurisdiccionales fueron ideadas para proteger al pueblo al ciudadano del abuso del poder esos son los derechos humanos al final de cuentas ese es el estado derecho no están hechas para ajustar cuentas entre los políticos no están para repartir el poder ese no es ese no es la razón de ser por eso usted verá que los mejores abogados del país que no son adeptos a ningún partido político que hay en la derecha y hay en la izquierda que son jóvenes profesionales dicen que hay una desnaturalización de esta garantía que eso está mal porque cuando en verdad el ciudadano lo utilice el sistema está podrido señores y hay un tema de pre universitario las medidas cautelares como su nombre dice cautela el que no se cometa el hecho ya este hecho político no jurisdiccional ya se hizo el día viernes me puede explicar cuál es la cautelar la cautelares antes pues señores hasta en eso está mal aplicado sin perjuicio insisto que esto no quiero que suene a que estoy a favor del por qué hicieron con los cuatro eso quiero siempre aclarar tampoco soy dueño de la verdad y si no creo conveniente este tema porque las reglas no son las mismas que debe haber un debido proceso lo conversamos aquí ramiro ya lo preveímos la semana pasada donde hay un debido proceso inclusive en el punto de vista político cuando la constitución señala que para destituir un ministro de estado necesitas dos terceras partes necesitas 92 votos qué pasa si te censuran con 80 evidentemente pues hay una violación del debido proceso no digo que no exista claro que puede existir pero no hay violación del debido proceso cuando hay un jueves mayorías o minorías sabes cómo se resuelve eso políticamente pues el ciudadano si no estamos de acuerdo con lo que el congreso hizo con lo que nuestros representantes la consulta vamos a la consulta castigan los en las urnas si cometen un acto violatorio al margen de la ley hay sanción para destituir si cometen una ilegalidad o un soborno mete los presos pero son decisiones políticas también votados jurídicamente para mí votado a todos yo no creo no digo procesalmente hablando de la asamblea el pleno que lo hicieron con una resolución donde le dieron forma vaya que para mí son unos impresentables lo que hicieron esto que no quiero salirme el hilo porque no voy a caer en la trampa del maniqueísmo del todo nada sigo con mis críticas a esa mayoría para lo que hicieron porque el gran problema no es con quién te une sino para qué te unes ya pero ahí hicieron pues una resolución donde pusieron todos los y si los notificaron tienen las pruebas de toda la notificación por si acaso entonces ojo no creo que las garantías y el sistema judicial deban prestarse para este tipo de situaciones para zanjar diferencias políticas y qué es lo que pasa ahorita qué es lo que le interesa al ciudadano aquí hay un choque de trenes entre la asamblea y el consejo que aún no hace lo que la gana la solución entre otras cosas porque creo que ahí no va a salir nada la desconfianza a los dos a las dos interlocales malo señores de aquí no había contador pues de hace cinco años y pico y no le interesaba a nadie no así señores mi criterio personal este es uno de los tantos elementos que me va a hacer votar a favor del sí en las preguntas de la consulta en febrero en este tema por lo menos en este tema hay que ver cómo opera el ejecutivo con la fuerza pública hoy en la tarde también si deja posesionar a los que se están principalizando o si le permite el acceso más allá que el papel del ejecutivo no es ser juez pero ya hemos visto el caso del superintendente de bancos lo vimos en general yo creo que no está no es correcto que se dirima la fuerza pública yo también por si acaso estuvo mal en la superintendencia bancos y si lo hace que estaría mal dejen que el choque de trenes se estrelle exactamente no sólo para argumentarlo porque salió en el diario el universo que saquicela y los aliados han anunciado que no acatarán pues el fallo sobre el consejo de participación ciudadana y control social y hoy habrá posesión ellos ya lo han anunciado el presidente de la asamblea nacional incluso convocó para las 16 horas con 20 minutos de hoy para que los consejeros suplentes de una nómina del cne sean posesionados en reemplazo de los destituidos si yo yo sostengo que que el señor saquicela para mí es un peligro para la democracia es un señor de muy pocos quilates totalmente dependiente de intereses inconfesables pero para darle forma a lo que tú señalas que es correcto porque en la tesis práctica del procedimiento si estoy de acuerdo no con sus actuaciones que es otra cosa muy distinta yo creo que a través de una resolución deberían motivar el por qué creen que han hecho lo correcto porque no creo que la rueda de prensa sea el acto habilitante del por qué yo no hago caso deben hacer una resolución es mi criterio jurídico donde el congreso nacional establece fundamenta y motiva el por qué esta garantía jurisdiccional mal aplicada no opera no solamente porque digo que no opera porque no opera o sea hay que darle forma a las cosas y más allá de las características del del señor yo leí el otro día y creo que lo conversamos que usted se mira lo peligroso que es colega usted también que mañana tú le pongas una acción de protección o una cautela mañana vas a impedir que un presidente se posesione porque yo creo que ganó con fraude y consigo que un juez en el sitio más hermoso pero el mismo tiempo más recóndito de la patria diga que no es presidente de la república y en el instante que lo dice hasta que lo tumben hasta que lo apelas hasta que vaya de alzada este va de la corte ya generaste que caos caos es terrible no es la razón de ser a enrique san martín alias bolito solamente para complementar lo que señaló a propósito de la posición de los cuatro vocales entre ellos hay uno que tiene órdenes de prisión buenos días también hasta solo saludamos buenos días qué tal Eduardo buenos días a ver y déjame déjame estoy totalmente de acuerdo no sé por qué crear la comisión de control ciudadana y participación social pero cómo nos hacemos ella porque entiendo que claro la disputa que hay ahí es la corona la mejor dicho la la joya de la corona es la contraloría esa 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 frase es buena siempre la utilizamos a la larga el consejo debe haber sido porque yo no yo no reniego el tema que haya unos consejeros que fomenten la participación y que luchen contra la corrupción deberán ser una especie como de fiscales populares si es que cabe la 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 palabra has visto alguna denuncia por corrupción de los estamentos públicos no sólo se dedican el tema de la asignación y en eso se quedan de qué daño qué es lo que hemos dicho a lo largo de algunas conversaciones el poder político que puede ejercerlo no un gobierno una asamblea los partidos por político se ha dado cuenta que lo más fácil es cooptar a cuatro personas y con eso tienes maniatado al país lo cual está mal entonces terminó siendo cojo la frase que estamos amanecidos con frases terminó siendo la joya de la corona del poder político porque si mañana eso lo hace un cuerpo legislativo un órgano con buenos representantes no importa su ideología no importa eso es parte del debate democrático tú ya sabes a qué te enfrenta y asume la responsabilidad aquí no hay nadie que asume la responsabilidad cuando todo el mundo sabe que hay intereses atrás entonces para eliminarlo lo hemos repetido para eliminarlo sólo se puede hacer vía reforma parcial que la tramite el congreso nacional que la pruebe y que el pueblo que es el soberano la termina aprobando en un refrendo o sea a mayor nivel de complejidad y de importancia porque no es cualquier institución se necesita un mayor nivel de participación y de involucramiento como las características actuales con este congreso no van a dar los votos el gobierno se fue por la vía de la enmienda que es menor grado de importancia y de envergadura para limitar las funciones y mecanismos de designación algo que ya se intentó hace poco y valga la aclaración se perdió es por eso y como hemos dicho aquí también no es que la corte niega las cortes constitucionales no niegan nada solamente te dicen cuál es la vía que debes optar para poder tramitar el tema porque hay niveles de importancia como tú no es lo mismo cambiar un artículo de la constitución una enmienda por un plazo de que tú cambias el ecuador de una república presidencialista a un régimen parlamentario o sea hay niveles también de importancia gente cree que todo va a una bolsa y todo puede una consulta no digo que no el pueblo final es el que determina con el voto hay niveles de participación y de importancia y eso no solamente aquí entre nos es en la constitución de monte cristo en todas las nuevas constituciones del mundo tienen ese sistema por si acaso si 8 y 32 conversando con henry jucalón nuestro editorialista y comentarista de todos los jueves aquí en internet que claro además es un hombre con práctica legislativa igual la tiene nuestro otro otro compañero como roberto gómez con quien hablamos somos compañeros al mediodía en el diálogo segunda edición pero deja claras algunas cosas aquí estuvo el día lunes en la mañana en el diálogo y el diálogo de la tarde el martes estuvo maría fernanda y ellos decían muchas veces que lo que pregunta lucía porque el presidente de la asamblea habla del artículo 124 hablaban ellos que y ellos habla y iván saquicel perdón iván saquicel y perigilio saquicel habla del del 48 pero queda claro lo que tú dices es decir no es que está desnaturalizado sin el informe no era entonces no no era sin ecuandome el informe para para que sea una irregularidad y causarán lo ideal es que hay informe lo ideal es que hay un informe donde diga si está a favor o en contra lo ideal es que el secretario de la comisión cuando no hay ni siquiera informe con una resolución porque ya sea que no saben sumar ya sea que se ponen de acuerdo o todos se ausentan o desaparecen porque todo puede pasar envíe lo que se llama los pareceres cuáles son los pareceres las actas donde se ve qué opinaba eduardo qué opinaba ramiro etcétera para que en el pleno tú tengas un antecedente pero aún así si todo eso no pasa por lo que fuera porque se les cayó el internet porque se pusieron de acuerdo por estrategia política por quemar tiempo por negligencia hay otro artículo mire todo lo que tuvimos que hacer es donde establece que el pleno el pleno tiene la potestad de tramitarlo hay que fundamentar tampoco es una sola pluma no es como una sola línea hay que hacer una buena resolución ya de esa mayoría que está ahí pues no espero absolutamente nada pero ese ya es otro tema e inclusive señala sanciones aquí nadie se ha puesto a analizar por qué la comisión no envió a tiempo yo ya hubiera al secretario señor ya le he puesto hasta juicio señor de entrada pero de entrada si es que todavía trabaja ahí pues todo el mundo comunicacionalmente se van para otro también aquí hay un tema también que hay que saber cómo refutar cómo argumentar y contra argumentar yo entiendo políticamente si yo estuviera del otro lado y comprendo lo que hace el ex consejero o consejero yo no sé qué diablos es lo que son yo también hubiera dicho lo que sea porque esa es la parte política así como fueron y se defendieron hicieron lo que tenían que hacer pues acusar a un asambleísta de una curul que estaba y que es el que más papaya da pues me explico porque resulta ser no sé si se han dado cuenta que últimamente todos los interpelantes resultan ser interpelados pues en la práctica de la papaya que dan porque aquí acusan de lo que hacen pues ya pero ese ya es otro problema los comprendo el humano los conozco mis respetos en lo personal pero yo estoy hablando de lo conceptual ok aclarando eso y solamente para concluir yo este mi impresión es respecto al orden o el tener que ordenar porque ya está claro lo que está diciendo ustedes hicieron las cosas para que no no tuvieran ningún inconveniente no haya fuga no haya fuga ese fue el principio y queda la fuga clara el link está totalmente seco entonces hablemos de las acciones de protección y de todo esto que deriva todo esto que deriva esto hay que normarlo pues yo tengo una solución para esto la corte constitucional estudia el presidente mañana mañana van a poner es que se los pongo por escrito pero mañana le van a poner una acción de protección para que no se posicione el presidente le dirán que ha asesinado a la mamá alguna cuestión no sé por alguna cuestión para causar caos porque ese caos hay gente que gobierna gente que le interesa que todo está un relajo para pasar silbando ese es el tema de fondo para estar fuera del radar y que todo el mundo se friegue esa es la agenda de alguna gente que todo el mundo se friegue para que no lo toquen a ellos lo cual está mal en todo caso si me preocupa y una de las soluciones es que la corte constitucional vía resolución marque el precedente de que los jueces que tú sabes que todos los jueces se convierten en jueces de garantías se transforman si es de la palabra vaya que yo creo que debería haber jueces especializados en la constitución entre otras cosas porque hay unos mamarrachos que salen a la teoría constitucional hay grandes pensadores que están en las universidades que creen porque esto ha sido motivo de debate entre abogados que en un sistema garantista en general todos los jueces deben saber constitucional y se deben transformar pero aún así que la corte resuelva que todos los jueces que tramitan garantías constitucionales si sean sujetos de prevaricato que actualmente no lo son en el momento que se transforma se transforma constitucional si sea sujeto a prevaricato o la otra que es la que yo más consideraría porque se requiere una especialización en buscar la forma que existieran solamente jueces constitucionales probados firmados con probabilidad moral y con experiencia para que ellos decidan porque ese tipo claro me van a decir que estamos armando más burocracia no son los mismos que se especializa así como hay jueces ahora anticorrupción yo estoy de acuerdo pero también tengo una reflexión fruto de la experiencia estoy de acuerdo conceptual más el que te estoy diciendo el prevaricato la calentura tampoco está en la sábana porque si la dependencia del juez sigue siendo la misma no importa que esté especializado en el problema y lo hemos dicho aquí y no me cansaré repetir lo dicho en la cátedra no se preocupen que un juez tenga un interés que tenga una filiación inclusive que tenga una ideología política ojalá que fueran socialistas conservadores liberales socialdemócratas ojalá es la independencia frente al proceso señores no es la independencia de origen porque todo el mundo tiene un origen es la independencia frente al proceso y les voy a poner un ejemplo ahora creo yo les he rellenado de ejemplos norteamericanos a lo largo de todo les voy a poner un ejemplo creo yo he leído en los fallos de la corte hay un magistrado de los nuevos que entraron uno de los tres todos merecen mi respeto a veces no estoy de acuerdo pero como les he dicho yo sí asumo que han llegado a esa conclusión porque creen que ese es el espíritu de la constitución no porque los han virado ni por maletín ni por teléfono hay un magistrado que no estuvo de acuerdo con el tema del consejo de participación puso su voto salvado etcétera muy bien argumentado muy interesantemente como creía que fortalece al hiper presidencialismo darle al presidente más allá que yo creo que eso pasa en todas partes del mundo de un fallo sabes que lo más interesante más allá que concursaron fue propuesto en las ternas del ejecutivo eso demuestra que independencia y es súper importante es un ejemplo mire que no estoy de acuerdo con su interpretación pero la valoro porque está muy bien desarrollado de acuerdo con ejercicio su libertad de pensamiento para que vean que si se puede hacer no bueno tiene por qué depender de su filiación yo coincido en el fondo tampoco sería el problema que mañana los consejeros de participación ya sea que antes eran por concurso después elegidos por el pueblo ahora que se propone que sean elegidos por la asamblea no es problema que sean liberales o socialdemócratas ese no es el problema el problema es que no actúen a destajo punto se acabó no que tengan una filiación no que tengan un sentimiento no que tengan una preelección una filosofía por dios desconfíen de los que no tengan simplemente deben actuar con independencia frente al proceso nada más punto no no hay mayor ciencia entonces si mañana hacemos jueces de sala constitucional especializado pero seguimos con los mismos vicios no va a serena ojalá que el ejemplo de las dos últimas conformaciones de la corte constitucional se replique chorree a lo largo y ancho del país donde hay magistrados preparados honestos con diferencias con interpretaciones lo que tú quieras pero que tú ves las sentencias donde demuestren su independencia su capacidad su inteligencia entre otras cosas muchas gracias querido Henry muchas gracias son las 8 de la mañana con 41 minutos hemos pasado un poquito pero realmente valía la pena sí señor por favor sí una cosita porque quedó en el tintero entre tantos temas queremos conversar con la coordinadora del programa este tema de la condonación rapidito les llegó una reflexión lo legal y los prácticos lo legal es podrá no deberá la norma da la facultad de poder hacerlo no es mandatorio es podrá no deberá y dice hasta pueden poner los montos ya ha existido una hasta tres mil y financieramente el gobierno sostiene que no hay la base para poder hacerlo hasta 10 mil ya sea en este fruto de diálogo con esta cuasi imposición que es mejor reprogramar darle las mejores condiciones las mejores con las mejores tasas porque hay que ayudarlo porque un sector golpeado los agricultores necesitan ser apoyados pero no condonar y cuando por ahí porque he leído personas que dicen pero es que la época de fulano y de mengano miles de millones de dólares se condonaron señores hay una imprecisión uno puede diferir en los opiniones pero no en los hechos lo que hicieron las dos últimas asambleas fue condonar intereses de temas tributarios siempre y cuando pagues el capital hay gente que está de acuerdo no ese es una opinión ese es pero fueron intereses del ese rey y se hizo mediante el maestro ramiro sabe el principio de reserva legal se hizo a través de ley acá es otro concepto cuidado llegamos también a este tipo de populismo no digo que no haya que ayudar pero no es deberá es podrá y los marcos financieros establecen que no es lo más adecuado que va a terminar conspirando y perjudicando a los mismos depositantes porque hay plata que es en general de todo el mundo a eso quería llegar o no es totalmente recurso entiendo como recurso fiscal primero la comparación no es feliz de comparar una energía tributaria con una condenación de una deuda pero si sabes que la ha mezclado en estos días y es una estupidez mezclarla primera cosa segundo los bancos se fondean no es que es la plata del accionista es fondeado porque por los depositantes bien sea a través de libreta o cuenta corriente o certificados de depósito dime condonándole a esas personas aquí le vas a dejar de pagar su certificado de depósito segundo afectas a patrimonio pones una situación de riesgo a la institución financiera es un descalzo maldito a quien perjudica una corrida financiera una corrida bancaria sino al sistema eso crea un proceso dominó que puede traer consecuencias impredecibles es elevar a la categoría de estupidez la trampa porque si prestas una plata tienes que pagarla si estás en imposibilidad de pagarla tienes que refinanciar la y sentado te sale a ayudar acepta la ayuda hasta donde te la puede dar y no lo pongas en una situación que no puede asumir completamente de acuerdo quería rematar con eso estamos de acuerdo hemos hecho un verero otra vez peinado gracias creo que este tema se nos quedaba es totalmente razonable le dan 10 años para que paguen la verdad que es un buen tema muchas gracias enrico calón como siempre despedimos vamos al corte comercial regresamos enseguida estamos atrasadísimos y regresamos con las menciones hacemos un corte y enseguida regresamos